Música Hola papitos y mamitas, desde Chiclayo, Lambayeque, hoy cocinando con cunamás tenemos una práctica y nutritiva receta para que nuestros hijas e hijos crezcan sanos, inteligentes, felices y sin aneña. Hoy preparamos ponche de avena, papaya, plátano, algarrobina y sangrecita, alimento de origen animal con alto contenido de hierro. Hoy nos encontramos en el Comité de Gestión Sagrado Corazón de Jesús y nos acompañan nuestras socias Aide Sánchez, Edina Heredia y Gladys Pacheco. Pero antes de empezar, debemos de lavarnos muy bien las manos. Música Cocina la avena y resérvala. Música Cocina la sangrecita con canela y clavo, luego córtala en trozos pequeños. Música Prepara el almíbar con agua, canela, clavo y azúcar. Música Licúa papaya, plátano, la sangrecita, el huevo y la avena. Música Música Añade el almíbar y la algarrobina. Música Vuelve a licuar. Música Música Sírvelo con papaya picada. Música Listo. Música Disfrútalo. Música Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero. Música